¿Quieres ver el mejor video de todo YouTube para aprender trading de forma 100% gratuita? Hola Bulls, ¿cómo están? Soy Facundo y en este video vamos a ver la forma más rápida y fácil de aprender trading de forma 100% gratuita. Me hubiera encantado tener un video así cuando yo arranqué en el mundo del trading hace más de 5 años y ahora se los traigo a ustedes. En este video vamos a ver todas las bases que necesita tener cualquier trader para ser consistente y rentable a lo largo del tiempo. Fuera de esto vamos a ver el mejor método que tiene una ventaja estadística altísima. Y más, me atrevo a decir que es el método que usan todos los ganadores. Y todo esto en un solo video bastante cortito. Al momento de grabar esto no sé cuánto dure pero calculo que van a ser mucho menos de 20 minutos. En este video nos vamos a enfocar en las personas que están arrancando, en las que no entienden nada. No hay que avergonzarse. Todos los que estamos en la industria alguna vez arrancamos así. Alguna vez arrancamos sin saber absolutamente nada y pensando que todos los que operaban en bolsas eran multimillonarios, que vienen de Estados Unidos y que operaban en Wall Street. Y eso está bastante lejos de ser verdad. Por más que obviamente siga habiendo mucha gente de traje operando en Wall Street. Antes de alargarme a hacer este video vi varios videos en YouTube que explicaban formas fáciles y simples de hacer traje. Pero ninguno me convenció del todo. Así que dije, ¿por qué no hacerlo yo? ¿Por qué no entregarle a la gente la herramienta que yo hubiera necesitado cuando arranqué? Porque por ahí los traders con experiencia no nos ponemos en los zapatos de los que están arrancando. Y eso no está bueno. Así que voy a intentar entregar en este video todos mis conocimientos de la forma más simple posible. Si algo no se entiende y quieren que lo explique de otra manera, sean libres de dejarlo en los comentarios y con gusto haré otro video. La idea de este canal es que aprendamos todos. El objetivo de este video, como les dije recién, es crear unas bases sólidas en el que lo vea. Para que entiendan no solo cómo funciona la industria, sino las herramientas que ocupamos en el día a día. Y básicamente después puedan entender todos mis otros videos con una dificultad intermedia o avanzada. Y los puedan aprovechar al máximo como cientos de alumnos. He visto como muchos traders fracasan y se frustran en el transcurso de su carrera. Este video es para que eso no les pase. El trading no es algo difícil, pero sí requiere una buena base y mucha práctica. Y en esa práctica, mucho trabajo emocional. Si les gusta este video, si les gusta este tipo de contenido, si quieren aprender negocios, trading, inversiones, síganos, dejen un comentario y denle like al video. Nos ayuda muchísimo el canal. Antes de arrancar, les quiero hacer un regalo a todos los colegas y futuros traders. Les voy a dejar un código por acá, por acá, para que les den un 10% de comisiones en Binance de por vía completamente gratis. Ahora sí, vamos con el video. Bien chicos, lo primero que vamos a ver son gráficas y marcos temporales. Esto seguramente algunos lo saben, pero para tener unas buenas bases es muy, muy importante aprenderlo bien. Bien, las gráficas vamos a ocupar para ver las gráficas TradingView. Les dejo abajo un link con un referido para que obtengamos un beneficio de ambos. Perdón, estoy medio trabado. Las gráficas siempre las van a poder ver así. Acá estamos en el SP500. Y acá arriba siempre van a poder ver los marcos temporales. Lo que ven acá en rojo y en verde se llaman velas japonesas, que es lo próximo que vamos a ver, así que no se preocupen. Lo importante ahora es que tienen que ver que nos marcan si el precio en ese marco temporal es alcista o agita. Cada una de estas velas se dibuja en un marco temporal a hora diario. Si toco a hora de 4 horas, si toco a hora de 1 hora, fíjense cómo va cambiando la gráfica. O sea, la gráfica es la misma, el precio es el mismo, lo que cambia es la forma en que se nos muestra. En una, cada una de estas velitas tiene 1 hora, tiene 30 minutos, tiene 3 minutos y tiene 1 minuto. Fíjense que si bajamos al marco temporal de 1 minuto, esto se mueve mucho, o sea, se mueve igual de rápido, pero se ve mucho más el cambio que si vemos la que generalmente veo yo en TrainView, que es la diaria. Fíjense cómo va cambiando de color. Ahí está, ahí cambió. Cada 1 minuto se va a dibujar una vela. Lo mismo nos pasa en Binance cuando vemos en Bitcoin. Fíjense, acá tenemos el par Bitcoin USDT, o sea, cuánto varía el precio del Bitcoin en relación al USDT, que es otra criptomoneda estable, o sea, sería como un dólar. Actualmente está a 17.853 dólares o USDT y tenemos la gráfica puesta de 1 hora. Si bajo a la de 15 minutos, fíjense cómo cambia un poquito. Si bajo a la de 5 minutos, fíjense cómo también cambia. Como les digo, no cambia el precio, el precio es exactamente el mismo. Lo que cambia es la forma en que vemos dibujadas las velas. Al margen, ya que el mercado está tan alcista, vamos a poner una orden en Bitcoin, porque está bastante bueno para operar. 17.601. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. 17.601. Con un stop en 17.167. Luego vamos a poner perfecto. Bueno, seguimos con las explicaciones de las velas. Bien chicos, lo segundo que vamos a ver son las velas japonesas. Para eso tengo dos imágenes. Estas imágenes, aclaro que las bajé de Google, no son de mi auditoría. De todas formas, son bastante sencillas. Preferí bajarlas y no dibujarlas para que se vea un poquito más prolijo. Tenemos entonces las velas verdes y las velas rojas. Las velas verdes son velas alcistas. Vamos a ver acá, justamente en la gráfica. Fíjense cómo el precio va subiendo. Y las velas rojas bajistas. Tenemos en la vela verde, esta es la parte de la apertura. Después tenemos un máximo, un mínimo y el cierre acá. Y al contrario de una vela roja. Que tenemos la apertura más arriba y el cierre más abajo. Lo que son las mechas o las sombras nos marcan a dónde el precio llegó, pero no dónde cerró. Entonces tenemos apertura, cierre, apertura, cierre. Lo vamos a ver ahora en la gráfica. Fíjense cómo ahora el mercado está, el precio está cayendo. ¿Y qué hizo esta vela? Es más, vamos a poner una vela un poquito más chiquitita. Así se ve más dinámica. Abrió acá. Abrió acá. Llegó en un momento acá. Llegó a ser verde. Bajó. Y ahora fíjense cómo está subiendo. Vamos a ver si tenemos la suerte de que se pone verde, de que cambie de color. Para que se ponga verde tendría que cambiar. Recuerden que las verdes tienen el precio de inicio acá y el precio de cierre más arriba. Bueno, ahí cerró. Ahí terminaron los 5 minutos en los que se dibujó esa vela y cerró. Y se abre una nube. Fíjense que la nube es verde. El precio se abrió acá y está subiendo. Y hasta ahora no tiene mecha o no tiene sombra. Es lo mismo. Bueno, esas básicamente son las velas. Creo que se entendió. De todas formas, vamos a ver esto. Es algo que creo que está bastante bueno y es bastante importante. Esto lo van a entender más por ahí con la práctica. Esta es una vela. Esto se puede aplicar para velas verdes o rojas. En el ejemplo está para velas verdes. ¿Por qué se dice que esta vela es débil? Porque se intentan ir para arriba y el precio cae antes de cerrar la vela. Entonces hay mucha fuerza opuesta. Una vela normal es esta, que tiene tanto mecha superior como mecha inferior o sombra superior y sombra inferior. Y una vela fuerte es esta, que se intentó ir para abajo y se fueron mucho para arriba. Si vemos la vela que se está dibujando, es una vela fuerte para arriba. O sea, lo más probable es que el precio siga subiendo. De todas formas, no soy muy pro de leer vela a vela, sino el contexto general, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien chicos, otra cosa muy importante son las resistencias y los soportes. Es un lugar, una zona, a donde el precio va a tender a rebotar. O sea, va a llegar hasta un determinado punto a donde va a caer y después va a llegar a un determinado punto a donde va a subir. Eso lo podemos ver, yo lo tengo marcado. Ahora, en un segundo que me encuentro, acá está, review. Fíjense, vamos a poner la gráfica diaria del S&P 500. Esto que ven que no hay nada acá, se llama gap. Eso pasa cuando en el mercado, hoy justo hubo noticias, noticias positivas para el mercado, entonces subió muy de golpe. Y básicamente, en todo este rango no hubo precio. O sea, se hizo antes de la apertura del mercado. Bien, lo que vamos a hacer es marcar las zonas. Ya lo hemos visto en otros videos, inclusive les voy a dejar un video operando acá arriba. No voy a correr para no hacerlo más largo. Pero básicamente marcamos zonas. ¿Qué zonas hay que marcar? A donde el precio rebota. Fíjense que acá el precio rebotó, volvió a rebotar y volvió a rebotar. Cuando rebota tres veces en el mismo lugar, se llama triple suelo. Eso no importa ahora, se los voy mencionando para que se les vaya quedando. Después, acá más o menos hay otro rebote. Fíjense, esto también se llama no solo soportes y resistencias, sino que suelos y techos. Suelo porque el precio cae y rebota como una pelota y techo lo mismo. Rebota de abajo para arriba. Entonces, cuando se rompe un suelo, cuando se rompe un techo, perdón, se transforma en un suelo. Y cuando se rompe un suelo, se transforma en un techo. Fíjense, acá el precio venía rebotando, venía rebotando hasta que lo rompieron. Y ese que era un suelo, donde venía rebotando como una pelotita, rompe y se transforma en un techo. Cuando van a buscarlo de nuevo, de abajo para arriba, vuelve a rebotar. Entonces, es muy importante marcar todas las zonas que nosotros consideramos relevantes. La zona no es un valor determinado. Nosotros lo marcamos con un valor determinado, como acá lo marqué, 458.97. Pero es un rango. La zona puede ir ahí, puede ir ahí. O sea, la podemos ir corriendo. Esto es un rango numérico y no justo. Por ejemplo, acá que rebotó, fíjense que atravesó un poquito la zona y cayó. Estos son medias. Esto es volumen. Esto es un poquito más avanzado. No lo vamos a ver. Bueno, si lo quieren ver en otro video, déjenlo abajo en los comentarios y se los muestro con gusto. Recuerden que en este estamos viendo las mejores bases que podemos tener para ser un trader rentable y consistente. Bueno chicos, otra cosa muy muy importante es por qué se mueven los mercados. Todos los mercados, no importa el activo que estemos operando, no importa si es un futuro, si es una acción, si es una criptomoneda y demás. Se mueven por la ley de la oferta y la demanda. Básicamente son los compradores y los vendedores que están dispuestos a pagar un determinado precio en el mercado. Fíjense, cuando la demanda es mayor, el precio sube y cuando la oferta es mayor, el precio cae. Entonces, ahora podemos ver que básicamente el mercado abrió con una demanda que fue mayor. O sea, había mucha gente queriendo comprar y menos gente vendiendo. Esto, por ahí se confunde un poquito porque siempre que hay un comprador y que se produzca una transacción en el mercado, del otro lado va a haber un vendedor. O sea, siempre es uno a uno. Siempre que alguien compre, alguien va a vender. Pero por ahí hay muchos compradores y poquitos vendedores o muchos vendedores y poquitos compradores. Entonces, ahí el precio fluctúa. O sube en el caso de que la demanda sea mucha o baja en el caso de que la oferta sea mucha. Esto, a mi forma de ver, es muy fácil verlo con un producto. Como por ejemplo, un determinado auto. Si hay muchísimos autos en el mercado, del mismo color y el mismo modelo, exactamente el mismo auto, el precio va a tender a bajar. Porque hay mucha gente vendiendo y va a haber mucha competencia entre los vendedores que quieran vender ese auto. Y por ahí es un auto que a poca gente le gusta. Entonces, los poquitos compradores que va a haber, los vendedores los van a querer captar para que les compren su auto. Distinto es al revés, que puede ser el caso de una Ferrari. Hay muy, muy poquitas. Y por ahí hay mucha más gente, no voy a decir mucha gente, pero hay mucha más gente dispuesta a comprar. Entonces, el valor tiende a subir. Otra cosa fundamental es el tema de las tendencias. Es muy, muy importante al hacer trading o invertir, seguir la tendencia. ¿Qué es la tendencia? Básicamente es a dónde tiende a ir al mercado. Si nosotros estábamos en este punto, que estoy viendo el SP, pero lo vamos a ver enseguida con Bitcoin. Lo podemos ver con cualquier activo. Que estaba a 480, que llegó un punto, que estuvo a 350, la tendencia es bajista. ¿Cómo podemos detectar una tendencia? Cuando los máximos, cada vez que hace un máximo, son menores, tenemos una tendencia bajista. Y cuando los mínimos, como acá, fíjense, son cada vez mayores, tenemos una tendencia alcista. También lo podemos trazar con líneas. Es muy fácil. Fíjense, si nosotros trazamos una línea donde el precio se va lapodando, tenemos una tendencia alcista. Porque, ¿cómo es la línea? Positiva. Es casi a 45 grados. Podría ser así, podría ser así, podría ser así, podría ser así. Siempre es positiva. O sea, ahí tenemos una tendencia alcista. Por lo que, lo que deberíamos hacer es comprar para vender más arriba. Distinto es si tenemos una línea para abajo. Fíjense. Donde el precio se apoda, cada vez, o sea, se va apodando a una línea decreciente. O sea, el precio va cayendo. Tenemos una tendencia bajista. Por lo cual, ¿qué sería lo más inteligente hacer? Vender. Pero ustedes me pueden decir, ¿cómo puedo vender si no tengo nada para vender? O sea, si no he comprado. Bueno, en el mercado se puede entrar en largo, que básicamente es comprar para intentar vender en un precio superior. Yo compré una acción de Apple. Es más, vamos a poner un ejemplo con una acción de Alibaba. Yo compré una acción de Alibaba cuando estaba en este precio, en 59 dólares, para intentarla vender en 93 y sacarle, bueno, casi un 100%, lo cual es muchísimo. A ver, el mercado está muy, muy, muy volátil. Eso sería entrar en largo. Entrar en corto es vender un activo que no tenemos, que nos presta el broker, para intentar que caiga y después comprarlo más barato y devolvérselo y quedarnos con la diferencia. Supónganse que nosotros vendimos acá, vendimos en 126, el broker nos prestó una acción de Alibaba, nosotros recompramos la acción en 60, le devolvemos la acción al broker y nos quedamos con la diferencia. Serían casi 60 dólares. Eso se denomina entrar en corto. En el trading lo bueno es que podemos ganar tanto cuando el mercado sube como cuando el mercado baja. Otra cosa muy importante en el trading son los laterales. ¿Qué es un lateral? Es cuando no estamos en tendencia. Lo vamos a ver en un marco temporal más chiquitito. Fíjense. Esperen, vamos a ver con el S&P 500, pero tengo menos dibujado. Lo vamos a ver acá. El precio se maneja entre un... O sea, empieza a rebotar entre un rango o entre un suelo y un techo, como aprendimos recién. Y eso lo podemos marcar así. Fíjense, acá el precio está en un rango. Esto puede ser, según Wyckoff, un proceso de acumulación o de distribución. Esto también es un poquito más avanzado. Si lo quieren ver, déjenlo en un comentario y voy a hablar un poquito más acerca de Wyckoff. Es la filosofía que ocupamos para operar nosotros. Al margen, les dejo un video arriba si quieren ver cómo operamos nosotros y nuestro método. Porque ahora no vamos a hablar de métodos, sino, como les dije, de la base. Cuando el mercado está entre un rango, que puede ser ahí, puede ser, fíjense, acá. Está entre dos precios. Acá podemos decir entre 394 y 393. El precio se mantiene como en una cajita. Eso significa que el mercado está en un lateral y pueden estar, las personas pueden estar comprando para después subir o vendiendo para después caer. Otra cosa fundamental en los mercados es que cada impulso va a tener un retroceso. O sea, los mercados no pueden subir indefinidamente ni caer indefinidamente. Perdón, ahí se me desvirtó la gráfica. Cada impulso tiene un retroceso proporcional. Fíjense, acá tenemos un impulso. Creo que había una forma de un en dos segundos de marcar impulsos y retrocesos. Bueno, sé que hay una forma de marcarlo, pero no lo encuentro ahora. Fíjense, tenemos un impulso al alza. Vamos a estirar un poquito. Y después, ¿qué pasa? Un retroceso. Otro impulso al alza. Y después, ¿qué pasa? Un retroceso. Otro impulso al alza. Y después, un retroceso. ¿Cuál es nuestro objetivo y el objetivo de varios traders? Identificar esos retrocesos. No importa si son alcistas, como en este caso, o bajistas. Para entrar y poder seguir con la tendencia. Porque nosotros venimos de una tendencia bajista. Todo esto es una tendencia bajista. De repente el mercado para. Nadie sabe cuándo va a parar. Empieza a subir, retrocede. Bueno, estamos atentos. Empieza a subir y retrocede. En ese retroceso podemos entrar para intentar esperar la próxima subida. Y obtener un beneficio del mercado. Podemos intentar comprar acá para vender acá. Como les digo, eso está en otro video. Donde explicamos el método que lo pueden ir a ver. Ahora sí vamos a explicar un poquito el ejemplo de Bitcoin. En el cual entré recién. Bueno, ahora justo la gráfica no me marca dónde entré. Vamos a cerrar la aplicación y volverla a ver. Perfecto, chicos. Como les decía recién. Por ahí no importa, en este caso, mucho el marco temporal. Yo ahí tengo atrasados mis suelos y mis techos. Pero, ¿qué tenemos acá? Estamos intentando comprar Bitcoin a este precio. Para después venderlo más arriba. ¿Por qué creo que va a llegar a este precio? A $17,601. Si actualmente está en $17,861. Porque es lo mismo que les expliqué recién. Cada impulso tiene un retroceso proporcional. Entonces, según mi análisis, el retroceso va a llegar ahí. Para después subir. Les vuelvo a repetir. Si quieren ver de forma detallada nuestro método, vayan al otro video que les dejé recién. Que ahí lo van a poder ver bien explicado. Bueno chicos, les recomiendo que este video lo guarden y lo vean todas las veces que necesiten. Hasta que realmente puedan integrar todas estas bases. El mundo del trading, como les decía, no es tan difícil como nos hacen creer. Pero sí requiere unas buenas bases que las tienen en este video. Un buen método, que lo tienen en otro video que se los dejé recién. Y mucha práctica en el simulado. Que lo pueden ver por acá. También requiere trabajar mucho la parte psicológica porque esto siempre trata de estadísticas. Siempre vamos a tener un porcentaje en el que podemos perder. Y para eso tenemos que estar muy seguros de nosotros mismos y del método. Si quieren ver un video de cómo perder, también se los dejo por ahora acá. Como les dije al principio, si les gustó el video, si les gusta el contenido, den like, dejen un comentario y suscríbanse. Nos ayudan muchísimo y siempre leemos todo lo que nos dejan. Ahora sí, les mando un saludo y muy feliz trading. ¡Suscríbete al canal!